Bueno, largamos con el gol en el primer tiempo, ¿no? Sí, ¿cómo está? Bueno, gracias a Dios, la verdad que me tocó marcar. Después no termino empatando el partido, así que solo el final, pero bueno, sin empiece, sabemos que todos los partidos van a ser duros, así que bueno. Bueno, no puedo empatar, así que bueno, nos vamos a durar para la semana para lo que viene. Bueno, justo le decía un colega tuyo que no se vio, el coronel Laza del sábado pasado, de buen pie, de buen juego, se vio un partido reñido, la verdad. Sí, la verdad que bueno, el partido también fue acá, por ahí ya estuvieron en la posibilidad de ganarnos el otro día, yo creo que, bueno, seguramente habrán trabajado eso de impactar el sentido del juego que teníamos nosotros, bueno, sabíamos que el partido iba a ser así, no nos dejaron plenar más estos juegos, así que bueno, lo importante es que bueno, como te digo, que sumamos un punto y bueno, ahora vamos a trabajar en la semana para, bueno, para ver que... De cara de defensores, ¿no? Ya. Sí, sí, de cara de defensores que empezamos a trabajar para tratar de sacar los puntos. Bueno, el trabajo de la semana, ¿cuál sería para llegar óptimo, digamos, el partido del sábado que viene? No, seguramente los profes van a revisar lo que se dio en el partido del sábado y bueno, ahí seguramente van a participar las cosas que tuvimos nosotros y en la semana lo podemos trabajar. Muchas gracias. No, gracias. No, gracias.